Y una más me uno a esta cocina, unidos todos tenemos que luchar Es una dama la que nos dio la vida, por eso a todas las debemos de amar Y una más, pregunemos en coro, estoy seguro que nos deben de escuchar ¿Qué más parceros? Hoy les mostraré algo diferente Y es que vamos a actuar en un video de un compañero de nuestro municipio Llamado Juan Ruiz, el cual ustedes conocen, salud Y les mostraré el detrás de cámara, listo, así que estén pendientes Y no se diga más Ah, me voy a necesitar una aplicación para reclamar ¿Qué? ¿Una cámara? ¿No? A todas las que no me lleven Hoy día yo le buyge este mar El sufrimiento que tiene la mujer Somos culpables los hombres también No estoy de acuerdo con framar proceder Y una más me uno a esta cocina Unidos todos tenemos que luchar Es una dama la que nos dio la vida, por eso a todas las debemos de amar Y una más, pregunemos en coro, estoy seguro que nos debe escuchar Es la mujer el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad Es la mujer el más grande tesoro Desde esos 24 años usted no volvió a conseguir esposa Porque las suertes no son iguales Las suertes no son iguales Sí, porque la que murió no había que hacer, no había de ir a panar Pero yo no había de ir a panar Porque la verdad que murió en buscaría, por eso en buscar monar Ah, sí, es verdad Muy cansona, estoy muy cantadeta ¿Y cuánto tiempo vivió usted con su esposa? 20 años ¿20 años? Sí Ahí, 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 ¿desde qué edad? Yo me quedé con ella en la iglesia allí en Confortia, a los 30 años ¿A los 30 años? Sí, yo tenía 30 años Ah Ella era mayor que yo, tenía 40 Ah, ella tenía 40 y se 30 Yo 30 Ah, le gustaba a usted las mayores, pues Sí, porque yo nací en el año, en el año de 1913, de agosto Yo tengo 90 años ¿90 años? Joder madre, y todavía guerrera por ahí trabajando Yo, yo, yo Si yo pude por ahí Acá debe ser una caja en la vez de entonces en echar un gramito En el segundo gramito Ya el dueño lo va a tirar a abono, Dios quiere, lo va a abonar. ¿Cabía mantiene energías usted para trabajar? Sí, es que es un hijo muy querido. Eh, Dios sí, muy querido Dios. Creo que con 80 años. Ya otras personas con 80 años ya están en la cama, sin poder hacer nada. ¿Y usted en su juventud sí se cuidó? ¿Ah? ¿Usted en su juventud se cuidó mucho? Sí, sí, sí. Me cuidó mucho. ¿Ese le gustaba tomar trago? Sí, yo podía tomar trago, pero estaba muy de mal a tomar trago. Sí. Tenía que pelear con el malparido. Ah, ah. Allí fue por eso, pero la mudaba en el frente. Sí. En la primita. ¿Entonces ya no le gustaba tomar caso? No, ya no. Porque el trago trae muchas consecuencias. Trae muchas consecuencias el trago, sí. Sí. Sí, sí. El trago... Me molesté a uno, ya que es que es guapo. Ajá. Me molestando a los amigos. Ya. Ya no le puede. Así es. Hoy en día no le puede. ¿Y fumaba usted cigarrillo? Tabaco? Sí. Y todavía humo. Y todavía fumaba. Ay, ay, ay. No, no mucho. Lo llevo lentamente. Yo no lo acorre, me dejo matar uno. Ah, sí. Porque le caí muy dañino. ¿Entonces fumaba cigarrillo o tabaco? Fumaba tabaco, pero estaba buscando el tabaco. Ah, sí. Tomaba de 10 mil pesos. Joder, madre. Entonces fumaba cigarrillo, pues. Sí, sí. ¿Y cuántas tabletas fumaba al día? No, pues, vea. Yo la mostré a esta cajetillita, la compré en donde. Y tazadita. ¿Y cuántas tabletas fumaba al día? Yo la mostré a esta cajetillita, la compré en donde. Y tazadita. Tazadita, tazadita. No hay nada. No hay nada, vea. No hay nada. Ah, no hay nada. Tazadita, tazadita y no hay nada. Tazadita, tazadita, no hay nada. Hablamos. Dale, Fede. Así que hay buena ropa por allí. Que esté muy bien. Que tenga un feliz día. Gracias a Dios mío. Que Dios lo bendiga. Tiene mucha energía para seguir trabajando. Entonces, usted es la que mantiene a su hermanita. Ah, sí. Y no tuvo hijos. No, pero ¿sabe qué? Vamos mal. Ojalá, me andé el café. A mi hermana trabajo. Ajá. Antía. Que por dos años. Vamos mal. Y la pedimos y no sirve. Ah, y no tiene hijos usted. No, no. Y su hermana tampoco. No, esa menos. Ah, esa menos. Entonces, ¿quién les colabora por ahí? ¿Ah? No les colaboran por ahí. No. No. El mercado por ahí. No. No reciben plata arriba del suicidio y todo eso. Sí, sí. Pero ya gasté el mercado y ya. Ah, sí. Es verdad. ¿Cada cuánto les llega eso? Dos meses. Dos meses. Dos meses. Güey, madre. Dos meses. Dos meses. Dos meses son muchos. Sí, sí. Nos vamos a poner aquí por barrio. Claro. ¿Y cuál es su nombre? Benjamín. ¿Benjamín? Sí. ¿Y usted? Edwin. Edwin. Ah, Benjamín. No, pero no me preocupes. Ajá. Bueno, don Benjamín, que esté muy bien. ¿Cómo usted? Tenga un feliz día. Dios lo bendiga. Lo bendiga. Hasta luego. Son las nueve y veinte de la mañana. Se supone que hace aproximadamente media hora. Deberíamos estar grabando. Y... Por acá nos tienen esperando. ¿Qué más que hombre? No. ¿Qué fallo hombre? Se perdieron. ¿Qué más? Yo sí decía. No, no, no. No, no me volé a otra cosa. Es que perdido. Por acá me tuve mucho gusto. A mí qué interés. Entonces, bien pueda para lejos. Presente, si hablen malo. No sé que aquí hablando una hora porque... No. Bueno, no. Pues ya muchos me conocen. Mi nombre es Juan Ruiz. Bueno muchachos. No, que todo. no pues les disculpas pues porque me habían dicho por dónde era pero con tanta cosa en la cabeza cuadre este cuadre el otro se me olvidó pues donde era de igual manera no muchachos bienvenidos a mi humilde hogar y les presento la cocina y les dirá contando un chiste listo Ale va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una más me uno a esta consigna, unidos todos tenemos que luchar. Es una dama la que nos dio la vida, por eso a todas las debemos de amar. Y una más me ponemos en coro, estoy seguro que nos deben de escuchar. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Música Se le olvidó, se le olvidó que este día que... Siempre debemos entender que en la vida a la mujer debemos valorar. A todas ellas con amor les pido que nunca, nunca se dejen maltratar. Bien, 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 bien. Vayan a mirar la cámara ni a nadie más, porque son ustedes dos. No importa que se rían porque esa es la idea aquí. La idea es crear un momento de felicidad. Es que esa era la idea, ¿sí me entiendes? La idea es crear un momento de felicidad. Es una dama, la que limpió la vida. Me ponemos en coro, estoy seguro que nos deben de escuchar. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. No tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. No tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Es la mujer, el más grande tesoro, no tiene precio, esa es la realidad. Gracias.